3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y ya tanto, ella lo esperaba, lo esperaba, lo esperaba siempre Va a la pinta en una esquina, ella mucha enamorada Y él con su motocicleta pasaba a buscarla Ella lo quería, lo quería y siempre le decía Amor mío, no te apures, por favor, no corras tanto Porque esa motocicleta un día puede matarte Y le contestaba siempre, nada va a pasarme Cuando la vieron, se callaron, por un instante comprendió Que con su amor había pasado lo peor, lo peor ¡Qué gran dolor, dolor, dolor! ¡Qué gran dolor al corazón! Así es la vida, una rosa y una espina ¡Qué gran dolor, dolor, dolor! ¡Tan joven Dios se la llevó! Maldita suerte, se ha cruzado entre los dos Maldita suerte, se ha cruzado entre los dos Maldita suerte entre tú y yo, mi amor ¡Can joven y Dios se la llevó! ¡Eh! ¡Arriba la palpita, vamos, lo voy a ando! ¡Eh! Vamos, la gente de Jamaica, le mandamos un beso para los chicos de todos los sábados ¡De corazón! ¡Ah, sí! ¡Eh! Ella lo quería, lo quería y siempre le decía Ah, por mí, oh, por favor, no apure, no te corras tanto Porque esa motocicleta un día puede matarte Quien le contestaba siempre, nada va a pasarme Y los que vieron ese choque, dicen que no lo pueden creer Porque como había pasado, lo peor, lo peor ¡Qué gran dolor, dolor, dolor! ¡Qué gran dolor al corazón! Así es la vida, una rosa y una espina ¡Qué gran dolor, dolor, dolor! ¡Tan joven Dios se la llevó! Maldita suerte, se ha cruzado entre los dos Maldita suerte, se ha cruzado entre los dos Maldita suerte, se ha cruzado entre tú y yo, corazón Arriba la palpita, el libro bocho, el loco, son live Maldita suerte, mi amor Pero qué gran dolor, en mi corazón ¡No!